Hola amigos, bienvenidos a otra reacción más. En esta ocasión vamos a ver un gran artista mexicano, bueno, creo que no nació aquí, pero básicamente se puede considerar de este país y es uno de los más representativos de nuestro país, de hecho como cantantes. Estoy hablando de Luis Miguel y pues bueno, es un artista que ya conozco y lo conozco desde muy pequeño, desde muy chavo, ya que a mis hermanas les gustaba, en especial a Lili, fue por quien prácticamente escuché toda la discografía. Por cierto, te mando un gran saludo hermana, un beso. Y gracias a ella fue que escuché a Luis Miguel. La realidad es que aunque en aquellos tiempos yo empezaba a rockear mucho y a gustar mucho del rock y a veces le decía que no me gustaba mucho Luis Miguel y se me hacía muy fresa, como aquí se dice. La verdad es que siempre disfruté mucho de su música y creo que Luis Miguel vino a traer muy buena música a lo que era el ambiente pop de nuestro país. De hecho lo comentaba con un buen amigo que siempre decía que él vino a educar un poco a la gente musicalmente hablando, ya que lo que estaba haciendo era bastante bueno. Y habló antes de los boleros, los boleros también fueron muy buenos, pero la música que hizo antes de todo esto fue bastante buena y muy bien producida, grandes músicos siempre. Y eso se agradece. Pero bueno, ya no vamos a perder mucho tiempo, vamos directo a reaccionar. Es una canción que ya tiene mucho que no escucho, se llama La Incondicional, creo que es una de sus canciones más conocidas. Y la vamos a ver en un concierto en vivo que no tengo el dato, de hecho aquí en el video no viene el dato de qué año es. Supongo que es de los noventas, pero si lo saben ustedes, ahí por favor me platican en los comentarios, vamos a escucharlo. Vamos. 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 No promesas, ni juramento, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú Se fijan ahí, se puede notar inclusive la posición de su boca siempre abierta Esta es una canción que está un tanto alta, o sea, no es así como tan fácil de cantar Sobre todo porque está cantada con mezcla Algo que tenía mucho Luis Miguel era que cantaba mucho con su voz mezclada Así que se mantenía en muy buena colocación, buena apertura de boca Y bueno, lo hacía bastante bien, vamos a seguir escuchando Buena interpretación, muy buena La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no sentía mal No se puede ver Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Siempre se va a apreciar esto, sobre todo lo vamos a ver mucho en cantantes Bueno, prácticamente todo buen cantante lo hace Pero en los cantantes mexicanos había una pasión muy grande por la interpretación Y Luis Miguel, otro de tantos artistas que se apasionaban en el escenario Se habla mucho que últimamente ya no lo hace tanto Pero en ese tiempo en específico, por la edad, se ve que fue en los noventas Estaba muy, muy, muy metido Como se le notaba mucho la pasión que tenía en el escenario Y eso se agradecía bastante La gente respondiendo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien improvisando, está improvisando y está haciendo cosas muy buenas ahí, movimientos vocales interesantes, muy sentido, se nota que le salen desde adentro del alma y eso es lo importante porque cuando lo haces de esta manera, embonas mucho mejor con la música, logras mejores cosas al momento de improvisar y eso es bastante bueno. Solo, 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 solo... ¡Gracias por ver! 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 Y también, sobre todo para la gente que luego me pregunta, oye, ¿y el vibrato? ¿Es que el vibrato cómo lo logro? Y siento que no soy ya casi que nada si no logro el vibrato. No, de verdad que el vibrato solamente es una herramienta extra que nos permite colorear un poco más nuestra voz, pero no siempre es necesario. Hay muchos artistas que no utilizan vibrato y sus voces son fenomenales. O sea, aquí está el ejemplo de Luis Miguel, que no era de usar mucho el vibrato, no exageraba con el vibrato y sonaba bastante bien. De igual forma también luego pasa mucho, ya después platicaremos acerca del vibrato, que al usarse en exceso es algo que puede, en lugar de ayudarte con la voz, te va a afectar y te va a hacer sonar mucho peor. Pues bueno, no tengo mucho que decir acerca de Luis Miguel, un gran artista, un gran cantante, lo han llegado a criticar mucho en los últimos años. Yo la verdad es que no he visto los conciertos, muchos decían que ella casi no quiere cantar, que se la pasa poniendo a la gente a cantar. Y claro, la gente lo hace, la que está en el concierto lo hace bastante gustosa, pero también pues sí hace falta, cuando vas a escuchar una artista, quieres escuchar al artista y eso es algo que le han criticado. Pero bueno, la verdad yo no he visto nada de sus conciertos nuevos, no dudo que siga teniendo esa gran voz, y pues bueno, al menos en esta época que sí me llegó a tocar ver conciertos, nunca fue a uno, pero sí los vi en video. Este, se notaba mucho la pasión y eran conciertos que disfrutabas. De hecho ahorita me quedé con ganas de seguir viendo, me gustaría ya después retomar ahí un concierto y verlo completo. Porque aparte de todo trae unos musicazos, pero tremendos. Si se dieron cuenta cuando estaban improvisando los músicos, supieron cómo seguir lo que Luis Miguel les estaba expresando vocalmente y explotar en el momento adecuado para que la canción te hiciera vibrar y te hiciera sentir esa emoción y esas ganas de gritar junto con ellos y emocionarte con la canción. Entonces, eso está muy muy padre. Y los arreglos vocales que estuvo haciendo, muy bonitos, eran muy buenos arreglos, se dejaba llevar. Ya vieron cómo decía qué sabroso y qué bonito se escucha la música y eso le ayudaba a interpretar mucho mejor. Creo que no hay duda que Luis Miguel es uno de los mejores cantantes que ha dado México y pues yo la verdad es que muy orgulloso de tenerlo acá en nuestro país y de haberlo escuchado desde pequeño. Por cierto, se me antoja después hacer un video como poco reacción, pero también para aprovechar y hablar un poquito de su evolución de cantante. No tanto las mejoras, sino cómo es que fue cambiando su voz. Porque recordemos que Luis Miguel empezó desde muy pequeño, desde los 8 o 10 años me parece. Entonces se empieza con una voz de niño y después pasa a la adolescencia, después ya a la adultez y todos estos procesos son muy difíciles de llevar. De hecho, si mal no recuerdo, fue un problema muy fuerte para él tener que pasar ese proceso del cambio de voz. Imagínense, su voz de niño era una voz súper aguda, donde no batallaba para lo absoluto en alcanzar ciertas notas. Y de hecho, alcanza a grabar algunas cosas en el cambio de la voz. Y al momento de ya tener una voz de adulto, ya era para él más difícil lograr una voz tan aguda como la que tenía de niño. Pero aún así, él lograba sacar adelante los shows. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Yo creo que sí me gustaría mucho hacer ese video. Ya no tanto como reacción, sino para platicar un poquito del proceso que tiene la voz. Sobre todo un artista que desde pequeño ya era tan famoso y tan importante y tuvo que tener sus cambios. Y así ha habido muchos artistas que empiezan desde pequeños y con el crecimiento de ellos como personas y lógicamente de su voz. Tienen que acomodarse a ese cambio para poder seguir adelante y poder hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, Luis Miguel, por supuesto que lo hizo excelente. Nunca dejó de ser un gran cantante, aún con los cambios de voz. Creo que tuvo sus etapas y todas sus etapas fueron excelentes y fueron muy bonitas en cuanto al sonido de su voz. Entonces, pues bueno, ya lo veremos más adelante. Mientras tanto, yo me despido. Recuerden seguir visitando el canal. Suscríbanse, denle clic a la campanita, visiten nuestras redes. Les dejo por acá también nuestro curso de canto por si quieren aprender a cantar. Es un curso gratuito que puedes ver en nuestro canal. Y pues también ya para despedirnos, por aquí les dejaré algunas otras opciones de reacciones que pueden ver. Síganos dejando sus recomendaciones aquí abajo en los comentarios. Los veo en próximos videos. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.